El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el exmandatario Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro, gobernadora actual, para presentar su plan de apoyo hacia Jalisco, reiterando las inversiones en el área educativa. El presidente de la República destacó que el programa usado para la capacitación de 112.000 jóvenes para entrar al ambiente laboral como aprendices contó con una inversión de 4.844 millones de pesos. Además, informó el proyecto de la creación de nuevas universidades en cuatro municipios de Jalisco. AMLO sostuvo que el programa Prospera seguiría en pie, asegurando que los estudiantes beneficiados recibirían las becas obtenidas pero aseguró que este año se otorgarían de manera directa a más de 180.000 familias contando así una inversión total de 1.045 millones de pesos. Hace unas horas, este hecho tomó lugar a manos del doctor Carlos Lomelí, coordinador estatal de programas de desarrollo, quien compartió a través de sus redes sociales la entrega de recursos del Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en Zapotlanejo. El funcionario destacó en la tribuna que el Gobierno de México recuperó recursos para alcanzar la anhelada justicia social tras terminar con la corrupción y programas como Prospera se vieron fortalecidos. Así como AMLO destacó la importancia de incrementar el presupuesto para el sector educativo para evitar la deserción estudiantil y evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia. Asimismo, Carlos Lomelí subrayó la trascendencia de este tipo de programas. El coordinador estatal, Carlos Lomelí, agradeció al alcalde Héctor Álvarez las facilidades otorgadas en su municipio y recalcó la cantidad de familias beneficiadas con esta entrega que fueron alrededor de 1989 con un total de 3,5 millones de pesos. Con información de Facebook arroba a de RCA RLO es Lomelí, Animal Político y la Neta Noticias. Fotografía especial. Fotografía. Del texto. Facebook arroba a de RCA RLO es Lomelí. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.